¡Venga, muchachos! ¡Todos juntos! ¡Venga! ¡Venga, derecha, izquierda! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, muchachos! ¡Venga! ¡Venga, muchachos! 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 ¡Venga, muchachos 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Un abrazo para todos Gracias por estar aquí y gracias a todas las personas de servicios médicos, de seguridad pública la Secretaría, el Gobierno que nos están echando la mano para lograr este momento ciudadano Saludos de ladrón, muchachos, nos están tomando Saludos de ladrón Eso ya Y los señores se van cantando No hay que llorar Para gozar El carnaval Para disfrutar La vida es el carnaval No hay que llorar Todo podemos cantar Cannaval Ay, señores No hay que llorar Todo aquel que piense Hay que llorar Que la vida es nueva Podemos bajar un poquito los lunes Eso Para aquel que se queja Mucho ¡Lalalala, lalalala! ¡Lalalala! 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 ¡Vamos! ¡Apratos! ¡Eso! ¡Abratos! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Un aplauso para todos! ¡Gracias! Muchísimas gracias a todos por haber venido. ¡Gracias! Gracias por ver el video.